Pereré Mix, con la mejor música del Paraguay. Cuando sientas que estás solo, y no encuentres la salida, cuando tú me necesites, aquí estaré amigo, cuenta conmigo, cuando la desesperanza, te lastime en la vida. La amistad que me une a ti, es fuerte como nada, por eso, por eso, canto esta canción. Amigo mío, cuenta conmigo, que ahí estaré, para entregarte, amigo mío. Mi fuerza ya lo ve, amigo mío, cuenta conmigo, que ahí estaré, para entregarte, amigo mío. Mi fuerza ya lo ve, aquí estaré, contigo, amigo mío. Música Cuando sientas que estás solo, y no encuentres la salida, cuando tú me necesites, aquí estaré, amigo. Cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuando la desesperanza, te lastime en la vida. La amistad que me une a ti, es fuerte como nada, por eso, por eso, canto esta canción. Amigo mío, cuenta conmigo, que ahí estaré, para entregarte, amigo mío. Mi fuerza ya lo ve, amigo mío, cuenta conmigo, que ahí estaré, para entregarte, amigo mío. Mi fuerza ya lo ve, aquí estaré, aquí estaré, contigo, amigo mío. Contigo, amigo mío, contigo. Amigo mío, contigo. Amigo mío, contigo. Amigo mío, contigo. Tan solo y muy vacío, el día en que tú llegaste, mi mundo todo cambió, con tu sonrisa y tu mirada, yo me enamoré de ti. Y necesito que sepas, que mi vida eres tú. Yo no sé si es prohibido, solo sé que es amor. Si tú me faltas, no quiero ni pensar, sin tu cariño, mi amor, no sabía vivir. Si tú me faltas, no quiero imaginar, sin tu cariño, mi amor, estando lejos de ti. Yo no sé si es prohibido, solo sé que es amor. Si tú me faltas, no quiero ni pensar, sin tu cariño, mi amor, no sabía vivir. Si tú me faltas, no quiero ni pensar, sin tu cariño, mi amor, no sabía vivir. Si tú me faltas, no quiero ni pensar, sin tu cariño, mi amor, no sabía vivir. Si tú me faltas, no quiero ni pensar, sin tu cariño, mi amor, estando lejos de ti. Si tú me faltas, no quiero ni pensar, sin tu cariño, mi amor, no sabía vivir. Si tú me faltas, no quiero ni pensar, sin tu cariño, mi amor, no sabía vivir. Si tú me faltas, sin tu cariño, mi amor, no sabía vivir. Olvidarme de ti, de que ya no estarás. Dime amor, yo me pregunto, ¿a dónde vas? Dime amor, yo me faltas. Dime amor, yo me pregunto, ¿a dónde vas? Dime amor, yo me faltas. Dime amor, yo me faltas. Dime amor, yo me faltas. Tu partida me dejó, tan vacío el corazón Tanto daño me causó, el que te vayas Y me queda nada más, el recuerdo de un amor Que tanto amé, que aún yo no olvidé Pero tú eres tan mala, porque tú me haces falta Yo no sé olvidar, aunque lo quieras Porque el corazón es el que manda Y en esta prisión de mil cadenas Grita el corazón Grita el corazón Que aún te ama Música Tu partida me dejó, tan vacío el corazón Tanto daño me causó, el que te vayas Y me queda nada más, el recuerdo de un amor Que tanto amé, que aún yo no olvidé Pero tú eres tan mala, porque tú me haces falta Yo no sé olvidar, aunque lo quieras Porque el corazón es el que manda Y en esta prisión de mil cadenas Grita el corazón Grita el corazón Grita el corazón Que aún te ama Que aún te ama Que aún te ama Tal vez pasado el tiempo Tú me recuerdes Quizás pasado el tiempo Yo recubriré Tu amor No he perdido la ilusión De que regreses junto a mí Porque te quiero yo Porque te amo Yo no quiero olvidar No me resigno No me resigno Es la verdad Porque te quiero yo Porque te amo Me olvidé De vivir Y te entregué El corazón Mi amor Te extraño Te extraño Te extraño Tanto Me olvidé De vivir Por brindarte El corazón Porque te quiero yo Cuando te amo Cuando te amo Tal vez pasado el tiempo Tú me recuerdes Me recuerdes Quizás pasado el tiempo Yo recubieré Tu amor No he perdido la ilusión De que regreses De que regreses Junto a mí Porque te quiero yo Porque te amo Me olvidé Me olvidé De vivir Y te entregué El corazón Mi amor Te extraño Te extraño Tanto No olvidé De vivir Por brindarte El corazón Porque te quiero yo Cuánto Cuánto te amo Tanto Me olvidé De vivir De vivir Si te quiero yo Te amo Te amo Tanto De vivir Y te amo O Te amo Búscame, si tú quieres me encontrarás Yo, 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 te estaré esperando Un amor como el nuestro No se olvidará, me recordarás Tú, mi amor, eres el sol que ilumbra mi alma Tú, mi amor, eres la paz En mi corazón, necesita amor Tú, mi amor Un amor como el nuestro No se olvidará, me recordarás Tú, mi amor, eres el sol que ilumbra mi alma Tú, mi amor, eres la paz Que mi corazón, necesita amor Tú, mi amor Tú, mi amor, eres el sol que ilumbra mi alma Cuando menos esperaba Me encontraba, tanto tiempo ha pasado Desde que te conocí La verdad, yo nunca te olvidé Porque sigo enamorado de ti Y hoy que aquí me encuentro Tan cerca de tus brazos Y hoy que aquí me encuentro A un paso de tus labios La verdad, yo nunca te olvidé Porque yo aún te amo Y hoy que aquí me encuentro Tanto tiempo ha pasado Tanto tiempo ha pasado Tan cerca de tus brazos Y hoy que aquí me encuentro A un paso de tus labios A un paso de tus labios Aliados ¡Del amor, del amor, del amor! ¡Del amor, del amor, del amor, del amor! Del amor que nació entre nosotros ¿Qué quedó? Tan solo Los recuerdos ¿Dónde estás? Te quiero encontrar Mi amor Y decirte Que te quiero Que yo no he podido olvidar Tus caricias La verdad Que me duele Que no estés A mi lado Que no daría por volver A empezar Una vez más Te prometo Que esta vez No seré igual Tanto amor Tengo yo Para entregarte Déjame amarte Porque yo Tanto amor Tengo yo Déjame cuidarte Yo quiero amarte Donde estás Te quiero encontrar Mi amor Mi amor Y decirte Que te quiero Que yo Que yo no he podido olvidar Que yo no he podido olvidar Tus caricias La verdad Que me duele Que no estés A mi lado Que no daría por volver Quiero empezar Empezar Quiero empezar Una vez más Te prometo Que esta vez No seré igual Tanto amor Tengo yo Para entregarte Déjame cuidarte Déjame cuidarte Déjame cuidarte Aliados del amor El amor Ya lo verás Lo pagarás Con lágrimas en los ojos Tú volverás Y a ese pobre corazón Más nadie lo querrá Yo ya tengo un nuevo amor Que me ama de verdad Y ahora dices que tú Que tú y que yo Podríamos ser felices No, mi amor Paloma de otro nido soy Muy bien te lo has merecido Y ahora dices que tú Que tú y que yo Podríamos ser felices No, mi amor Que Dios tenga compasión de ti Con otro amor soy feliz Y ahora dices que tú Que tú Que tú y que yo Podríamos ser felices No, mi amor Paloma de otro nido soy Muy bien te lo has merecido Y ahora dices que tú Que tú y que yo Podríamos ser felices Podríamos ser felices No, mi amor Que Dios tenga compasión de ti Con otro amor soy feliz Con otro amor soy feliz Que Dios tenga compasión de ti Olvidarte y aprendí Siempre yo Siempre yo te esperaré Aunque no lo quieras tú Me equivoqué Lo sé muy bien Lo siento tanto Y esta vez Siempre yo te esperaré Aunque pase el tiempo amor Mi vida toda te entregué Mis sueños y mi fe Ay amor, amor, amor Dime dónde andarás Aquí en esa boquita Tú le darás Mira, mi pobre corazón No aguanta más Mi pobre corazón No aguanta más Ay amor, amor, amor Dime dónde andarás Aquí en esa boquita Tú le darás Mira, mi pobre corazón No aguanta más Mi pobre corazón No aguanta más Siempre yo te esperaré Aunque no lo quieras tú Mi vida toda te entregué Mis sueños y mi fe Siempre yo te esperaré Aunque no lo quieras Aunque no lo quieras tú Me equivoqué Lo sé muy bien Lo siento tanto Y esta vez Siempre yo te esperaré Aunque pase el tiempo amor Mi vida toda Mi vida toda Mi vida toda te entregué Mis sueños y mi fe Ay amor, amor, amor Dime dónde andarás Aquí en esa boquita Tú le darás Mira, mi pobre corazón No aguanta más Mi pobre corazón No aguanta más Ay amor, amor, amor Dime dónde andarás Aquí en esa boquita Tú le darás Mira, mi pobre corazón No aguanta más Mi pobre corazón No aguanta más Siempre yo te esperaré Aunque no lo quieras tú Me equivoqué Lo sé muy bien Lo siento tanto Y esta vez Ay amor, amor, amor